Registro estándar versus registro específico. El registro estándar es el que se supone que usa todo el mundo, el que todo el mundo puede entender. ¿Vale? Todo el mundo entiende lo mismo por campo. Y fíjate, vamos al campo. Baja el campo. Pero en un registro específico como el mío, que es la informática, me dice el campo, que yo entiendo un cuadrito donde puedes me preguntar. No es lo mismo. Depende con quién estás hablando y dónde estás hablando, las palabras tienen distintos puntitos. Dentro de los registros específicos hay argot y cero. Que son distintos. Yo creí que eran lo mismo más o menos, pero no. Un argot es el que usa un grupo profesional. Por ejemplo. Y ponen al revés. Rega informática. Disco duro. Disco duro, internet, PDF2. Y el argot pone aquí que es un grupo, es una forma de hablar coloquial juvenil. O quien dice juvenil dice de la ciudad. También de los gitanos. Salto del voz. ¿Cómo hay una opción esa? Estoy llamándolos caméticos. A ver cómo está famoso, pero voy a ver eso. Un montón de palabras que son gitanas que no las piernas. Si no eres gitano. Y la jerga, pues hay jerga jurídica, jerga informática, jerga médica, jerga de los cortadores de jamón. Seguro que hay. Y en su salario hay su forma de cerrar las cosas.